hola amigos de youtube otra vez con ustedes mi tutorial oficial en esta oportunidad les voy a traer los links para que se descarguen el juego far cry 4 para la playstation 3 nada más y nada menos que por mega amigo bueno lo primero que debemos hacer es ir a los links que te dejo en la descripción del vídeo una vez descargado todos los links se te verán así tú vas al primero y aprieta con el botón derecho del mouse y pones en extraer aquí como verán se empieza a traer el juego esto lleva un tiempo recuerda que solamente en la parte número uno hagas esto no hagas en todas las partes se te formará se te va formando esa carpeta esto como verán lleva un tiempo pero tú tranquilo mientras se va descomprimiendo escucha a shakira o algún otro chayán o ricardo montanera como quieras bueno amigo una vez descargado se te formó esta carpeta aprieta con el botón derecho del mouse y pones copiar una vez que lo pones vas a tu disco externo formateado en fa 32 a doble clic y vas a la carpeta games como está escrito acá en mayúsculas lo abres si tu disco externo está lleno vas a un costadito aprieta con el botón derecho del mouse y pones pegar yo no lo hago porque ya lo tengo y tranquilo que se te se te pasa el juego instantáneamente bueno amigos ahora lo vamos a la playstation 3 bueno amigos estamos en la playstation vamos a ver cómo salió todo esperemos que ya salió todo bien como verán esto todo todo en vivo vamos a nuestro emulador en este caso yo tengo multi man le damos con el botón x bueno amigo lo está abriendo el emulador vamos a ver cómo salió todo recuerda que vas arriba del todo para que cargue todo la actualización de los contenidos recién hecho en el disco externo tenemos que cargue ya cargó y buscamos a far cry buscamos lo buscamos vamos a ver si está por lo menos tiene que estar acá está amigo de momento va todo bien le damos con el botón x esto te lleva a la pantalla inicial no te asustes bueno estamos en la pantalla inicial de la playstation vamos a ver cómo está todo recuerda que tiene que tener siempre un disco original adentro ve ahora lo está simulando que nuestro fall cry 4 es original le damos con el botón aquí y a ver cómo salió todo amigos bueno amigos aparentemente salió todo bien como verán ahí abajo dice fall cry 4 bueno amigos no se asusten tarda un poco en cargar porque bueno se ve que muy buena calidad y un poco pesado el juego así que no se asusten tenga un poco de paciencia y ya empieza por fin está cargando y como verán salió todo como esperábamos wow mira amigo bueno otra vez mi tutorial es trayendo lo mejor de lo mejor far cry 4 para que lo tengan gratis y por mega amigos espero que te suscribas dale like y comentar esto fue de nuevo como te digo mi tutoriales oficial wow que imagen sin más preámbulos lo dejo con la imagen de far cry 4 lo dejo con el juego amigo y bueno para que se le caigan un poco la baba vamos a jugar yo pongo continuar sin conexión porque bueno ya he jugado y como verán abajo te ponen mucha ayuda para que puedas entender un poco más el juego y si te hago un poco más más fácil lo que sí está excelente el juego disfrutenlo y espero que le haya sido útil en su vida de videojuegos bueno amigos ya estamos en el juego bueno amigos espero que te haya gustado suscribite dale like y comenta esto fue mi tutoriales oficial mira esta de muñeco esta contento chau amigos chau amigos nos vemos en el proximo videojuegos